Esa fuga parece ser bastante seria. No te preocupes, la arreglaré al mismo tiempo que arregle la perilla. Oh, gracias, Mike. ¿Te puedo dejar solo? Quiero ver si Trevor tiene una canción de Jefferson Firestruck que pueda cantar en el karaoke. Claro que sí, Bronwyn. Yo también estoy ansioso por cantar más tarde. Oh, eh, Bronwyn, ¿podrías usar el cubo detrás de ti? Sí, ese. ¿Podrías colocarlo ante la puerta para evitar que me quede encerrado? Sí, arreglaré la perilla luego. Aquí está. Gracias. Oh, me gusta ese ritmo. Oh, puedo practicar mi música y arreglar la fuga todo al mismo tiempo. Oh, debo arreglar esa perilla. Oh, cielos. Oh, ahora es más que una puta. Intento recordar el nombre de la canción que quería cantar. Creo que tenía la palabra patata en ella. No conozco canciones sobre papas. Oh, tal vez era quien la cantó. Oh, no puedo encontrar mi tapón de hule. Tiene que estar por aquí. Oh, ajá. Oh, listo. Ahora arreglaré la perilla. ¿Dónde está mi destornillador? ¿Y ese estruendoso sonido? ¡Pau! No, eso no funcionó. Oh, no sé qué es lo que voy a hacer. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a cerrar la llave principal. Ahora, quisiera saber dónde está la llave principal. Oh, eso está arriba. Ah, ya sé. Voy a poner cinta en el tubo. ¡Ah, déjame! ¡Ay, ahora esto se quedó pegado! ¡Ah, ajá! Puedo usar ese cubo para sacar el agua. ¡Oh, no! Tenía que haber arreglado eso antes. Y ahora estoy atrapado. ¡Déjenme pasar! Denle al oficial algo despacio. Norman Price, debí haberlo sabido. ¡Eres tú! Hola, oficial de Estación Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que pueda liberarlo, oficial? Un paso atrás. Den un poco despacio, por favor. Me recuerda a un niño que una vez metió la cabeza en la puerta de la granja. Excepto que se atoró. Más o menos así. ¡Ah, sí! No, 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 no. Ayúdenme. No, no. Me atoré. No. Sí, sáquenme. ¡Ay! Vamos. ¡Cuidado, Trevor! ¡Me lastima la cabeza! Son sus orejas, ¿ves? Son aún más grandes que las mías. ¡Oh, esto es ridículo! Necesitamos la ayuda adecuada. Ha sido un mal día desde que desperté. Perdí mi sombrero y mi gato me tiró. Y mi pierna se rompió. ¿Qué? ¿El oficial de la Estación Steel también tiene la cabeza atrapada en la cerca? Pero Sam y Penny no han vuelto. Soy el único aquí. No puedo hacer nada. ¿O si puedo? Alguien está en problemas. Tengo que hacer algo. ¡Nino, Nino, Nino, Nino! ¡Mira eso, Dillis! ¡Salvis! ¿Qué, Clinton? ¡Reportándome ya! ¡Listo y preparado! ¡Oh, Santo Cielo! No hay problema. Pronto lo sacaré. Trevor, tráeme la bomba neumática. Está en la parte trasera de la Venus. ¡Muy bien, Elvis! ¡Mujeres y niños, primero! ¡Oh, mi pequeño ángel! ¿Ya estás bien? Ahora necesito que me liberen de mi mamá. ¡Oh, oh! ¡Digo, cielos! ¡Qué sorpresa! ¡Bien hecho! ¡Que esto quede entre nosotros, Keglinton! Claro, oficial de la Estación Steel. ¿Todo está bien aquí? ¡Oh, sí! ¡Todo está bien gracias a Elvis! ¡Él es todo un héroe, Sam! ¡Qué fabuloso bombero! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Allá! ¡Esas latas! ¡Este lugar está embrujado! ¡Mandy, Flood y Norman Price! ¡Tenían que ser ustedes! Yo no fui. Fue ella. Solo nos divertíamos. Bueno, tal vez sea divertido para ustedes, pero Dilys estaba muy asustada. ¿De verdad lo estaba? Mi corazón late muy fuerte. Lo siento. Practicaba para la fiesta de Halloween de esta noche. ¿Los dos vienen? No, gracias, Mandy. No me gusta el Halloween. Me da miedo. Esa es la idea, mamá. Sí, bueno, yo allí estaré para cuidarlos, por supuesto. Genial. Tenemos una lámpara de calabaza, mucha comida, y papá incluso hará una fogata. Sí, y yo voy a ganar la competencia de sustos. Espere y verá. ¿Está bien si tomo esta linterna y el hilo de pesca? Supongo. ¿Para qué los quieres? Eso solo lo sé yo, y tú ya lo verás. Ahora es la época del año donde la gente hace fogatas en su jardín. Oh, dice que prenden fuego a propósito, señor. Eso fue lo que dije. ¿Killington? Hojas secas, un poco de leña. De hecho, Mike Flood hará una fiesta de Halloween esta noche. Oh, sí. Ahí estaré con mi máscara de Halloween. No creo que le guste disfrazarse, ¿o sí, señor? Yo... No, 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 no. No es algo que yo haría. Iré esta vez solo porque me lo pidieron. Y concéntrese ya, Killington. Apague ese fuego. Ya. Lo siento. ¿Dónde puedo poner la lámpara de calabaza, mamá? En la mesa de la ventana. Mira esto, Norman. Mamá ya le hizo la cara. ¿Norman? Yo soy el fantasma de Ponte y Ponte. Sabía que eras tú. Pero yo no fui. El fantasma está en las cortinas. Mira. ¿Puedes verlas moverse? Las muebles con el hilo de pesca. No hay manera de que ganes, Norman. Es mejor que te rindas ahora. ¿Rindirme yo? Pero si tan solo acabo de empezar. ¿Qué? ¿Un accidente en el mar? Oh. Ay, son los Jones. Otra vez es la familia Jones. Están varados en el bote de Charlie. Ve a ayudarlos, Penny. No creo que estés bien para hacer esto, Penny. Mejor debería ir yo, señor. Lo siento, Killington. Pero Penny es la experta. Tendrá que llevar a Neptuno. Escucha, atenderé esta última emergencia. Luego me iré a casa. Está bien. Jamás hay tanto trabajo. Es inútil, Radar. No puedo quedarme aquí un momento más. Tú puedes, Penny. Tú puedes. Lo lograrás. Es inútil. Pondré a todo el mundo en riesgo. Lo siento mucho, señor. Pero estoy demasiado enferma para este rescate. Tendré que llamar a Sam. Está bien, Penny. Quédate donde estás. Enviaré ayuda. Elvis, dile a Tom que lleve el helicóptero al bueye. Le diré a Sam que lo vea ya. Sí, señor. ¿Sam? Sí, señor. Eres rápido, ¿eh? Listo para trabajar, señor. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué se detuvo Neptuno? Algo anda mal. ¿Qué pasa, Penny? ¿Estás herida? No. Pero creo que tengo fiebre. ¡Penny! ¡Achú! Te sacaré de aquí. Perdón por la demora. Penny está enferma. ¿Se respondrá? Estará bien. Ahora, liberaré esta hélice para llevarlos a la costa.